Es riquísimo Estados Unidos e Israel que se están tomando. ¿Cuánto cuesta? Milet, forros de mierda. Vos TN también, ¿sabés qué? Todo esto, todo esto, ustedes fueron, fueron votados, ustedes fueron bancados. Mañeto, van a correr ustedes. Vos, vos que siempre fallo. Sí, sí, fallo, totalmente. Vende patria. Eso es lo que somos, ¿no? Inventabas que la milet iba a salir en el monte. ¿Vos sos esa? ¿Vos va a salir una mierda? ¿Sí? No sé si me conocés tanto. No, 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 porque... No, 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 ¿por qué la atacás? Es periodista, ella es periodista. Vos estás recontenta con el operativo, ¿no? Pero tiene que ser, tiene que ir a trabajar, que ahora son... Señora, están reclamando alimento, cállese, señora Facha. Y vos, TN, vos TN... Yo me llamo Paula. Yo me llamo Paula, vos. Vos, Paula, vos sos una mercenaria de Mañeto. ¿Vos cómo te llamas? ¿Por qué me pecheas? ¿Quién te pechea? Vos te me estás acercando. ¿Cómo me voy a acercar? Estoy tranquila acá. Pero callate, dale, si nos conocemos. ¿De dónde? Sí, dale. ¿De dónde? Decíle cuánto cuesta la leche que toma mi ley de Israel. Decímelo vos. Y de... Ah, no sé. Si sabes, no lo sé, yo tampoco. No sé si él no sabe el precio de una leche común que toma la gente que viene a reclamar acá el alimento. Ustedes son responsables de todo este gobierno, ¿eh? Mentirosos, mercenarios. Van a correr... Para eso está el micrófono, para que se desahogue las veces que quieras. Ya está, Pauli, me parece, ¿eh? Está para todo el mundo, así que... Ya está, Pauli, me parece, ¿eh? ¿Qué? Sí. Ya está. No sé si él no sabe 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 si él no